En otro video te mostré un test shot, una prueba interna de inyección y materiales que rara vez abandonan la fábrica, a excepción de algunos cuantos que logran escapar como este. Red Skull es el protagonista esta vez y su test shot forma parte de mi colección privada. Hace solo unos meses lo conseguí en China. Las figuras son hechas con plástico de distintos colores y al carecer de pintura podemos ver su detalle con más facilidad. Una excelente figura en sí y fue la que se aprobó para su producción final. También usaron los moldes por primera vez con ellas. Al ser los moldes originales podemos ver los números de pieza escondidos en los juguetes inyectados. Uno de los métodos que al compararlo con los producidos para la venta hace constar que fueron hechos con el mismo molde. Realmente una pieza que enriquece cualquier colección sin duda alguna. Aquí junto con el producto final. ¿Qué opinas de la figura? ¿Has visto algún test shot? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y dale manita arriba si quieres ver los demás test shots que conseguí de Mega Bloks. ¡Blockers, cambio y fuera!